¿Cómo? Aleviad vuestra carga. Por fin descansaré, sí. El sueño eterno me espera. Pero antes de cerrar los ojos, debo saber qué les pasará a mis hijos. ¿Las víctimas de vuestros crueles experimentos? Ahora serán libres para regresar a su casa. ¿Casa? ¿Qué casa? ¿Las cloacas? ¿Los burdeles? ¿Las manmorras de donde los trajimos? ¿Os llevasteis a esa gente contra su voluntad? Sí, contra la poca voluntad que les quedaba. ¿De verdad eres tan ingenuo? ¿Le das la razón a un crío solo porque llora y te dice déjame jugar con el fuego, papá? ¿Acaso le contestas lo que tú quieras? No.